Bueno, me encuentro por acá muy bien acompañado con la doctora Yulisa, que ya es de nuestra familia de primera hora. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante y yo sé que ustedes tienen que estar al tanto porque no lo podemos perder ni pasar de lejos. Y es tips para el cuidado de la salud local, ¿verdad? Doctora, bienvenida. Un gusto sostenerla por acá. Siempre un gusto estar por acá. Bueno, vamos a empezar con lo más importante que es el cepillado dental. Esto tiene que ser durante un minuto por cada arcada. Entonces, si contamos las dos arcadas serían dos minutos. Y siempre es importante no olvidarnos de cepillar la lengua porque igual las partes blandas quedan con comida y al tener acúmulo de comida podemos provocar lo que es la carie o el sarro dental. También el uso del hilo dental, lo que son los cepillos interdentales, que es para los espacios donde el cepillo no llega. Y es muy importante también usar cepillos de cerdas finas y suaves. Doctora, hace poco leí un documento, un reportaje donde habla de que la boca del ser humano es un lugar donde se pueden desarrollar hasta 300 tipos de bacterias, hasta más. Y normalmente estas bacterias, ¿a qué se deben? Sabemos que obviamente por ingerir, por el proceso de la salida, muchas cosas, pero a falta de higiene, de no cepillarse, tal vez muy seguido, del esguaje bucal, del hilo dental. ¿Qué son los factores que provocan mayormente esta producción de bacterias? Bueno, hay muchos factores como puede ser las personas que tienen poca salivación, ya que la saliva nos ayuda a transportar todos los alimentos que se quedan en ciertas zonas y se nos va acumulando el sarro. Igual la falta de uso del hilo dental o del cepillo adecuado, también somos más propensos a acumular más bacterias. También las personas que padecen de problemas gastrointestinales como son la gastritis, reflujo, también ya que se revuelve la comida y se va quedando todo ese ácido acumulado y es ahí pues donde ya viene la formación de caries. Al formarse la caries pues ya se ponen todavía más bacterias en la boca. Una pregunta muy importante y que seguro muchos la hemos hecho, sabemos que prácticamente nuestra higiene bucal parte de una pasta de dientes y un cepillo dental. ¿Hay pastas de dientes que en realidad no son efectivas para este tipo de limpieza o simplemente todas funcionan? Me gustaría saber eso porque hoy en día sin hablar de marca en específico, sabemos que hay un sinnúmero de distintos tipos de pastas dentales y me gustaría saber si alguna es más beneficiosa en ese aspecto que otra. Bueno, depende del caso del paciente, porque si un ejemplo tenemos una persona con enfermedad gingival, necesita una pasta que contenga clorexidina, que lo que va a hacer es mantener la boca completamente limpia. Si ya es una persona sana, puede ocupar cualquier tipo de pasta, pero que vaya en beneficio a sus problemas bucales. Por ejemplo, si es una persona que padece de sensibilidad, pues una pasta para sensibilidad. Es como lo más común de hoy en día, ¿verdad? Exacto, sí. Una persona que ante tratamiento de ortodoncia, una pasta para ortodoncia. Igual pues, no importa tanto la pasta, lo que importa más es el cepillo y la técnica. También la técnica. De hecho, ese es otro problema porque creo que siempre se nos han inculcado el cepillar los dientes, pero de hecho creo que los padres hacen lo posible durante las herramientas que tienen para enseñarnos, pero muchas veces no se maneja la técnica perfecta o la mejor técnica adecuada para la limpieza tanto de los dientes como de la lengua. En ese caso, ¿cómo sería la mejor opción? Bueno, lo ideal es que siempre que visiten al dentista, que lo mejor sería cada seis meses, y le pregunten cuál es la técnica adecuada para su tipo de dientes, cuál es el cepillo adecuado y cuál es la mejor manera de limpiarlo, ya sea si con un cepillo interdental o con hilo dental. Pregúntanos, muy importante, ¿cada cuánto una persona tiene que hacerse una limpieza profunda? En este aspecto estoy hablando ya con una profesional de los dientes, como es usted, una dentista. ¿Cada cuánto es lo más recomendable hacérselo? Cada seis meses, ya que al tener pues acumulado... ¿Mínimo o eso es un tiempo estándar? Ese es un tiempo lo más mínimo, por así decirlo, en una persona sana. ¿Es lo mejor? Pero si tenemos una persona con gingivitis, fumadora, con brackets, por lo menos cada tres meses. Cada tres meses. Excelente esa pregunta porque sabemos que normalmente entiendo yo que el cepillo dental y hilos no abarcan mucha, afecciones, muchas bacterias que se pueden desarrollar de este tipo y yo creo que es sumamente importante que se inculque la cultura de ir al dentista al menos para hacerse una limpieza profunda, ¿verdad? Sí, de hecho cuando nosotros ocupamos lo que es el cepillo, el hilo dental, solo limpiamos el 80% de nuestros dientes y si lo hacemos de buena manera. Si no, el otro 20 queda sucio y ahí es donde necesitamos lo que es la limpieza dental para no tener mayor producción de bacteria y evitar las caries. Sabemos que hoy en día hay un sinnúmero de factores que han cambiado nuestro cuerpo, nuestra forma de reaccionar ante las cosas y me gustaría que nos tocara algunos tipos de, sabemos, estamos hablando de los tips de cuidado, pero también normalmente cuando descuidamos estos tips de cuidados dentales, ¿cuáles son las enfermedades o las afecciones que nos afectan más comúnmente a nosotros? Bueno, por lo general las afecciones densidad como lo que es la gingivitis, la periodontitis, unas gingivitis... Me gustaría, usted sabe que me gusta ponerme en el zapato del inteligente y me gustaría que nos hablara en términos en español porque muchas veces nosotros escuchamos gingivitis y esto y no comprendemos a qué nos trata decir esto. Me gustaría que lo hablara y decir de una manera más, como, más, hay español para que nuestros amigos inteligentes se conecten con usted y podamos entender tal vez y decir, bueno, estoy pasando por esto, no me he dado cuenta porque muchas veces tenemos el padecimiento pero por causa, por ignorancia no lo manejamos. Así es. Bueno, la gingivitis es una inflamación a nivel de las encías que lo que hace es provocar sangrado en las encías ya cuando usted en un estadio bastante grave, pero luego esto se pone más grave y pasa a la periodontitis. La periodontitis ya se, por decirlo así, se va comiendo el hueso que sostiene el diente y comienzan a aflojarse las piezas dentales. Es ahí cuando el paciente dice, es que me siento los dientes flojos. Es por eso, porque hay pérdida de encías, hay pérdida de hueso y pues ya no hay un buen sostén para el diente. La gingivitis es tratable, la periodontitis lo que se hace es tratar que esto no avance, pero ya no tiene cura. Ya no hay cura. Wow, eso no sabía que llegaba a ser tan severo, ese tipo de... y eso viene por un descuido. Sí, más que todo por acúmulo de sarro. Una persona que tal vez no se ha hecho muchas limpiezas en su vida y han dado mucho sarro acumulado, entonces le provoca esto o incluso lo puede provocar el tabaco también. Hay personas que tal vez sí se han cuidado, pero son diabéticas, también pueden desarrollarlo. Se desarrolla también por una... Por una diabetes, sí. Interesante. Bueno, doctora, algún consejo, algún tip muy importante, obviamente, dentro del contexto del tema, algunos tratamientos que tenemos que sí o sí realizarnos con el dentista. Bueno, siempre la limpieza dental. Es importante también, si tenemos problemas de poca salivación, ocupar chicles que sean 0% azúcar para que ayude a la estimulación de la saliva. Siempre que ingeramos cualquier alimento, inmediatamente pues lavarse sus dientes, no dejar pasar mucho tiempo. El uso del hilo dental es muy importante y si no... Si tenemos mucho espacio entre los dientes, pues sería lo que es el cepillo interdental. Muchísimas gracias, doctora. La verdad, este tema es muy importante. Yo creo que se puede expandir a mucho más. Me gustaría que nos brindara sus números de contacto, sus redes sociales, dónde está ubicado actualmente para todas aquellas personas que están interesados en llevar un tratamiento, un acercamiento más personal en el aspecto profesional. Me gustaría que nos brindara sus contactos para que así toda nuestra familia de primera hora pueda abocarse con ustedes. Estamos ubicados de Bancentro, Ciudad Jardín, 75 Baras al Sur, Casa L30. Puede hacer su cita al 7539-8757 o nos pueden buscar por Facebook e Instagram como Clínica Dental Healthy Smiles. Bueno, muchísimas gracias, doctora. De esta mañana nos vamos a trasladar al otro lado del estudio porque ya nuestra chica de redes está más que lista con toda la comunicación. Así que, adelante.